Por fin ha llegado la novena generación de Pokémon, y ha sido montando bastante revuelo en lo técnico, pero también en lo que a historia se refiere. No todos los años luchamos contra la inteligencia artificial de un profesor al lado de una máquina del tiempo que trae a Pokémon del pasado o del futuro, me lo dicen hace unos meses y es que no me lo creo. Así que habrá que ir poco a poco, y empezar con las nuevas formas paradoja no me parece un mal punto de partida. Pero Gery, si está bastante claro que son equivalentes de ciertos Pokémon simplemente en el futuro o en el pasado, ¿no? Pues eso podría parecer, pero hay una teoría en la comunidad de Pokémon que mantiene que las formas paradoja no son reales. O sea, existir existen, pero la idea es que no son Pokémon del futuro o del pasado, sino que han sido creados por la imaginación de los profesores y el poder del tercer legendario. ¡Eh! ¡Alto ahí, cerebrito! ¿Cómo que no son reales? ¿Cómo que la imaginación de Alboraituro? ¿El tercer legendario? Pues sí, lo que te digo. Al parecer, esta idea lleva meses en la comunidad gracias a un leaker que dio esta opción como una de las posibles explicaciones a la existencia de los Pokémon paradoja, y fue cobrando cada vez más fuerza. ¿Quieres saber cómo podría ser que Game Freak nos haya engañado a todos? Pues quédate, ¿por qué? Porque te aseguro que el vídeo de hoy es de los que te dejan en el sitio. Formas paradoja, imaginación o realidad. Entre los argumentos a favor para esta teoría tan loca, podríamos tener una pista en su propio nombre. Formas paradoja. Y es que una paradoja es algo que contradice a toda lógica, o un dilema que aparentemente no tiene solución. Si yo viajo al pasado y por alguna razón mato a mi abuelo, ¿qué sucedería? Al morir mi abuelo, yo no podría nacer para viajar al pasado y matar a mi abuelo, por lo que se formaría una paradoja. Puede que también os suene por Marvel y la paradoja El barco de Teseo, en la que se cuestiona si al reemplazar la madera del barco, sigue siendo este el barco de Teseo, o esa identidad se ha quedado en los tablones retirados. El caso, que este tema es muy interesante y me voy por las ramas. ¿Dónde está la paradoja de nuestros Pokémon Paradoja? Sabemos que estos Pokémon vinieron al presente gracias a la máquina del tiempo de los profesores, que crearon tras haber leído sobre ellos en el libro Escarlata o el libro Púlpura. Pero si no aparecieron hasta que se creó la máquina del tiempo, no es posible que Erías los viesen en el Área Cero, por lo que a su vez Turo y Albora no podrían haber leído sobre ellos como para terminar trayéndolos al presente. Como veis, ahí está la paradoja. No tiene sentido que vengan al presente gracias a haber sido vistos cuando todavía no habían venido al presente. Y por si alguien se lo está planteando, no. Esto no es un error que se le haya pasado a Game Freak, dado que el propio Damien nos lo comenta y cuestiona en los juegos. ¿Y cómo da la teoría sentido a esta paradoja? Pues haciendo que el libro Púrpura y el libro Escarlata sean… ficción. Así Erías sería un fraude, como dijeron los habitantes de Paldea que pusieron en duda que la Brigada Cero siquiera hubiese existido. Pero esas acusaciones no hubiesen desanimado a los jóvenes Turo y Albora para desear ver a sus Pokémon de otro mundo, y sería su imaginación, en base a lo que habían leído en los libros, lo que usaría el tercer legendario para hacerlo realidad. Les concedió el paraíso que tanto ansiaban. Es cierto que no sabemos casi nada del legendario disco, pero que fuese capaz de crear Pokémon de la nada no es algo realmente nuevo en la saga. Calyrex pudo crear a los Lobos de Galar, y Solgaleo y Lunaala crearon a los Tapus. Además, que los Pokémon paradoja y han sido creados gracias a la imaginación de los profesores, podría explicar por qué sus diseños son tan… estereotípicos. Los del futuro son robots, y los del pasado son el mismo Pokémon pero más primal y peludo. Y no solamente eso, también explicaría ciertas incoherencias en algunos diseños. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de Pokémon de hace miles o millones de años, pero Pelarena tenga los imanes típicos creados por los humanos? ¿O Furiazeta muestre los colores de una Pokéball, cuando evidentemente de aquellas no existían? Como veis, argumentos hay de sobra para afirmar que, sí, por muy sorprendente que parezca, las formas paradoja no son reales, sino una creación en base al sueño de los profesores. Creo que el caso está listo para sentencia. No tan rápido. ¿Estás seguro de eso, Sir Gary usado como elemento narrativo? Hombre, pues yo creo que… Porque me da a mí que estáis ignorando unas cuantas cosas que podrían desmontar toda esta teoría de que las formas paradoja no existen. Y te lo voy a demostrar. Oye, que el guión lo has escrito. Así que aquí comienza mi defensa. Los Pokémon paradoja sí son reales. La teoría esta de que los Pokémon paradoja no han existido ni existirán es muy interesante, la verdad. Pero creo que no se han parado del todo a considerar algunas de sus afirmaciones. Por ejemplo, el diseño de Pelarena tampoco es tanta locura. Hay materiales magnéticos en la naturaleza y podríamos estar ante el caso en el que nosotros vemos un diseño basado en un objeto, pero en Pokémon es justo al revés. Y han sido los humanos los que se han basado en el Pokémon para crear ese objeto. Un ejemplo claro de esto es la línea evolutiva de Vanily de Vanilux, que para nosotros son helados, pero para la gente del mundo Pokémon los helados están basados en ellos. De hecho, volviendo con Magneton, ninguna de las entradas de su Pokédex menciona una relación directa con imanes artificiales, como sí podemos ver en otros Pokémon como Voltorb y las Pokéballs. Y ya que hablamos de ellas, lo mismo podríamos decir de Furiazeta. Y es que podemos leer en la Pokédex Escarlata, precisamente su edición, algo que nunca antes se nos había mencionado. Fungus podría haber sido uno de los Pokémon favoritos del inventor de las Pokéballs. Es cierto que también se dice que es una teoría sin contrastar, pero hombre, qué casualidad que justo nos metan ese dato ahí de estranjes en el juego en el que podría haber aparecido esta incoherencia de diseño. Tiene pinta de que fueron Fungus y los Among Us los que inspiraron los colores y el diseño de las Pokéballs, en vez de ser ellos los que evolucionasen tan rápido para parecerse a ellas, cosa que no tenía mucho sentido. Y sobre si los diseños de las formas paradojas son típicos, pues no sé, todavía te lo podría comprar en las formas del pasado si pasamos por alto que Eriath era un historiador, pero en las del futuro ya sí que me chirría bastante. Sí, son todos robots, pero acaso un pavo de hace 200 años realmente iba a saber lo que era un robot? O una pantalla LED? O un satélite de placas solares? Lo veo bastante difícil, la verdad. Y ya que mencionamos al escritor, lo de que la Brigada Acero no existiese, Eriath fuese un fraude, o su libro una obra de ficción, lo pongo bastante en duda. Hace 200 años llega la Brigada Acero, de la que tenemos fotos y se mete en el Foso de Paldea. ¿Por qué íbamos a pensar que todo eso es falso cuando el boceto que hicieron como mapa de la zona es clavadito al Área Acero que exploramos nosotros? ¿Por qué íbamos a pensar que es mentira si se detalla una losa metálica y la podemos encontrar allí? Y no es que tenga mucha pinta de haberle interesado lo más mínimo a ninguno de los dos profesores como para forzar su presencia. Me refiero, ni siquiera parece que se haya indignado en estudiarla. ¿Por qué íbamos a pensar que es un fraude si sabemos que las especias ocultas existen de verdad? Entiendo que las gentes de Paldea sí pensasen que lo del remedio milagroso que se comieron unos Pokémon sonase a excusa mala, en plan, se los comió el perro. Bueno, a nosotros eso nos pasa literalmente. Pero nosotros sabemos que es cierto y que dio lugar a los dominantes. De hecho, hablando de los dominantes, concretamente del Don Phan, tenemos hasta una foto en el libro, y no sé yo si sería muy fácil falsear una foto hace 200 años. O incluso si hablamos del legendario disco, que sería algo que sí o sí es necesariamente real en la anterior teoría, Eriad fue capaz de verlo e hizo un boceto destacando el caparazón de placas hexagonales, exactamente el mismo rasgo que comentan Turo y Albora en sus diarios del Área Acero. Con todo lo que hemos visto, a mí no me parece que nada indique que Eriad nos la haya intentado colar, todo lo contrario. Todo está bastante asentado y probado a mi parecer. Y es que la paradoja de estos Pokémon es su mera existencia en el presente. Si un Pokémon del pasado o del futuro aparece hoy en día, ¿pasa a ser un Pokémon del presente o sigue siendo de su época? ¿Cuánto tiempo tendrían que pasar entre nosotros para considerarse del presente? ¿O qué pasa cuando un Pokémon es del futuro? ¿Acaso ese robot estaría inspirando su propia creación años más tarde? Esa es la contradicción. Unos Pokémon anacrónicos que, en el momento en el que lo son, a la vez, dejan de serlo. Lo que desafía la lógica es su mera presencia. Bravo, Sirgeri, bravo. Se nota que lo tienes todo bastante claro. Así es, le he dado muchas vueltas y... Salvo porque no has explicado la paradoja de que Turo y Albora traigan los Pokémon al presente gracias a haberse leído el libro de Eriad. Pero Eriad no podría haberlos visto, porque Turo y Albora todavía no los habían traído de sus épocas. ¡Ja! ¡Te tengo! ¿Cierto? Pero para rellenar ese hueco, tengo al legendario Disco. ¿Cómo? ¿El legendario Disco? Así es. Como comentamos al principio, no es la primera vez que vemos a un legendario con tantísima influencia sobre la vida. Pero tampoco sería la primera vez que tiene poderes capaces de rasgar el tejido del universo. Y no, no me refiero a Dialga o a Palkia. Si habéis visto la última parte del proyecto Arceus, sabréis que hay dos Pokémon cuyo poder está muy por encima del resto. El Refulgente y Eternatus Eternamax. Estos dos tienen tantísimo poder que su energía es capaz de alterar el espacio-tiempo. El más evidente es Sulta Necrozma, con poder para abrir portales a otras dimensiones. Pero es que Eternatus no se queda atrás. En la Pokédex de su forma Dinamax Infinito, podemos leer que su núcleo de energía emite tanto poder que es capaz de distorsionar el espacio-tiempo a su alrededor. Y de hecho, lo demuestra durante nuestra pelea, haciendo aparecer portales que nos muestran otras zonas de Galar. No me parecería descabellado que el legendario Disco tenga un poder similar, pero más vinculado al tiempo que al espacio, y que eso le permitiese mostrar a Eriath esos Pokémon anacrónicos, provocando así que aparezcan en el libro, y que años después ambos profesores pudiesen traerlos ya definitivamente al presente gracias, de nuevo, a su energía. Pero también podemos darle una vuelta más a esto último de manera que cuadre un poco para ambas teorías. Pokémon Escarlata y Púrpura van sobre la búsqueda que cada uno haga de lo que considere su tesoro. Y se dice que en lo más profundo del foso de Paldea hay un tesoro que supera cualquier riqueza del mundo. Y este tesoro no creo que sea nada material, sino el propio Guardián, porque es capaz de concederte aquello que más anheles. ¿Y cuál podría ser el tesoro que desea un historiador y escritor en una expedición? Pues evidentemente que tenga que ver con la historia de los Pokémon, y poder escribir un bestseller con ello. Pasar él mismo la historia gracias a ese libro, y el legendario Disco le concedió su deseo. Pudo ver a los Pokémon paradoja, y su libro fue un éxito en ventas. Esto evidentemente comienza un efecto mariposa que deriva en que Turo y Alvora quieran también conocer a sus Pokémon, y también se lo concede, permitiéndoles crear la máquina del tiempo. Pero si esto encaja con ambas teorías, entonces los poderes del legendario Disco tienen más que ver con la generación espontánea de Pokémon o con el tiempo. Pues la verdad, no creo que lo sepamos del todo hasta que llegue el DLC. Aunque puede que recibamos esta confirmación por duplicado, dado que… ¿te acuerdas que al principio del vídeo dije que todo esto empezó por un leaker? Pues lo que sí sería paradójico es que el tema se cerrase de la misma manera. Y es que la razón de más peso para considerar la teoría de la imaginación es el capítulo del libro en el que vemos fusiones de dos tríos de legendarios que ya conocemos. Por un lado en el Púrpura, la de los esparachines de Tesellia, y por el otro en el Escarlata, la de los perros legendarios de Yoto. ¿Tiene sentido que existan? Y más en el caso de una forma primitiva de los legendarios que fueron creados por Hou Hou hace no tanto tiempo y en otra región. ¿Acaso estos seres no confirman que todo es una invención de Eriath? Pues… bueno, siempre se podría argumentar que en el caso de los perros no sabemos si Hou Hou podría haber hecho algo parecido en el pasado o incluso que se basase en este ser. Pero en principio tampoco nos importa mucho, ¿no? El propio libro especifica que son bocetos imaginarios. Entonces, ¿cuál es el debate y cómo va a ser este el dato más importante de todo el vídeo? Pues… como he dicho, de Leaks va la cosa. Y es que parece ser que andan comentando que estas formas paradoja imaginarias podrían aparecer en los DLCs del fuego, lo que, en caso de ser verdad, confirmaría que los Pokémon paradoja son fruto de la imaginación de los profesores por lo leído en el libro. Aunque, la verdad, yo no me fío mucho de Leaks. Pero independientemente de si el leak es real o no, como los propios Pokémon paradoja, hay una incógnita que se ignora en ambas teorías. ¿Por qué el legendario Disco iba a querer materializar el tesoro de aquel que llegue hasta él? ¿Qué podría sacar de todo esto el posible titán legendario? Tocará investigar sobre el tema, porque puede que nos encontremos, otra vez, ante un apocalipsis provocado por la energía infinita del tercer legendario. Pero, como todavía no tenemos máquina del tiempo para verlo, deberías suscribirte, para evitar la paradoja que provocaría no enterarte cuando lo publique. Y además de paso, puedes hacer tiempo echando un ojo a la etiqueta de la esquina, si no sabes lo que es la energía infinita de Pokémon, que ya tengo un vídeo para explicártelo todo desde cero. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!